¡Gracias! 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 ¡Buena meceta servida! ¡Estamos sureños! ¡Ay, qué bueno es de hecho! Ay, qué bueno el lechón, qué sabroso, qué vacío La morcillita, la canapita y el parito y la cabella que es para usted Para usted, para usted Yo no digo nada Ay, qué bueno el lechón Ay, qué bueno el lechón, qué sabroso Qué vacío La morcillita, la canapita y el ramito y la cabella que es para usted Para usted, para usted Bueno, yo lo que quiero es ver Bueno, yo sé que su apellido no es Angulo El ámbito del lechón En el verbo ha nacido el niño rey Hijo de José, hijo de María Estás con las fiestas que yo te decía Hijo de José, hijo de María Estamos celebrando esta noche mi consejera Con gran alegría Hijo de José, hijo de María Vamos Hijo de José, hijo de María La morcillita, hijo de María A comer lechón A comer lechón A comer lechón A comer pa' tele La morcillita, a comer lechón Ya beberro En esa botella yo quiero un palito Ya beberro Me quedo en puse bailando borrachito Ya beberro Yo quiero que ustedes me hagan coro, muchachito Ya beberro Que viva, que viva la Navidad Ya beberro Oye, de cantera, me voy a quedar Ya beberro Los alzeros del sello es donde están Ya beberro La gente del pueblo venga para acá Ya beberro Llegó la conseña Esta Navidad Vamos a gozar Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Esta Navidad Vamos a gozar Si me ven, si me ven Con la conseña me voy otra vez Esta Navidad Vamos a gozar Yo invité a mi papá, también a mi mamá Y a mi tío Bernabé Esta Navidad Vamos a gozar A los muchachos del cancerío Lo invité Pero uno se fue Esta Navidad Vamos a gozar Buenas noches Feliz Navidad La conseña Esta Navidad Vamos a gozar Vamos a gozar En su Navidad Esta Navidad Vamos a gozar Con mucho cariño Vamos a gozar Vamos a gozar Vengan con nosotros Todos a celebrar Vamos a gozar Feliz Navidad Felicidades